Por el delito de transporte internacional de drogas, seis hombres de apellidos Olmos, Pinagorte, Estupiñán, Ortiz, Rojas y Asomena continuarán tres meses más en prisión preventiva. La medida la amplió el Tribunal Penal de Golfito. En diciembre de 2017, oficiales de Guardacosta se realizaron la detención de los imputados quienes supuestamente transportaban cocaína en una embarcación en aguas de Golfo Dulce en el Pacífico Sur de Costa Rica. Al parecer, la mencionada sustancia estaba envuelta en plástico negro y era alrededor de 588 kilos. Adicionalmente, a los encartados, se les decomisó dinero en efectivo tanto en colones como en dólares y pesos colombianos. Presuntamente, cuando los investigados se percataron de la presencia policial, trataron de huir. Sin embargo, fueron detenidos y escoltados hasta el muelle de Golfito, donde los esperaban oficiales de la Policía de Control de Drogas. ¡Gracias!